Hola chavos, este, va aquí siempre traen saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué se nos es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no lo digo, y de los que ya están aquí es Camile, Ana Paula, Bruno, bueno, disculpe por la palabra, wey, César, Julio Guerrera, Sateado, Camila, Nadia, Xochitl, María Concepción, y Iván. Ay, el mundo también, explítenme el video, wey. Ups, no se permiten criminales. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información consulta con su cable de operador. Oigan criminales, detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele te doy un castigo aterrador. Oigan criminales, detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Oigan criminales, detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Oigan criminales, detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Oigan criminales, detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Oigan criminales, detén a siendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen que eso es un crimen bastante片. Oigan criminales, detén a ser víctima de la piratería ya que eso es un crimen magnético. Oigan criminales de la piratería ya que eso es un crimen muy grassroots, oigan privandos también se pueden hacer que eso es vestir al crimen muy bienlyn. Camión compậ benim últimamente, Mag Como todas las piraterías ya que eso es un crimen menos cierto trimestría, 까요? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!